bueno este ternerito nació hace tres días ese es hijo del toro siloé que se fue ya y está esperando el hermano que en unos 45 días van a hacer de la mona que está descansando no quiere levantarse a comer vamos a tener que llevar la comida ya y vamos a hacer más de cerca este ternerito vamos a hacer una vista más cerca